Chicas, chicas, estamos en un juego de... Mira, una heladera A ver, nos pide esto Con esto Y con esto Y chispita Ajá, y esto Toma Así, así Así Y así, y así O sea, un helado así Y así Y chispita Eh, buena lesión Con chocolate A ver Rosa Chocolate Chispa Chispa Rosada Crema Vamos a poner chispita Y aquí hay un... Cositiva A ver, quiero un helado Así 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 Y... Con un palito de esto El heladero del amor Quien quiere helado A ver El heladero del amor ¿Qué? Oh Sacamos un vaso Toma cosa ¿Qué va a tener? Un canito de helado La conchispa La conchispa Bueno, espera Ya ahí Ya Espera, tío Por aquí Y esto Y ahora Saca un celuoso Aquí Espera, espera, espera ¿Qué quiere? Quiere así Así Y una cucharadita Espera, espera Espera, chiquito Vamos a ver Dos, dos, dos Vamos a ver Mi helado salió en las noticias El helado de enamorado ¿Quién lo quiere? Uy, esto tiene un neck Vamos a agarrar esto Así Así Y así Y así Y así Y no Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Así 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 Espera, un momento este no sé no sé y este esta quiere un vaso vamos a hacer un vaso esto y este quiere un helado un helado es un helado es un helado es un helado oh oh Adiós Soy un poco pésimo en esto Un helado, un colito, con cremecita Un helado, un helado, un helado, un helado Un helado, un helado, un helado Un helado, un helado, un helado, un helado ¡Suscríbete! 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 Espera Ya no tengo todo Otro 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 que quieran oír Y quiere esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Diún! ¡Hua! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hasta de jugar! ¡Sos el último cliente! ¡Gracias por venir! Otra... Otra mal enseñada que hicieron... ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haleo! ¡Gracias! 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 ¡Buy, bye! ¡I like! Oh ¡Hallo! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, se dejan mucho likes o que ya saben. Y nos vemos, chao, chao, chao.